Sí, ¿quién es tu papi? ¿Seguro él es el indicado? Oye, amigo, más papas y otra soda. Enseguida. Tenemos que ir a trabajar. Yo necesito más papas y otra soda. Oye, tú trabajas para nosotros, así que vas a hacer... Lo que quiera, cuando quiera. Oigan. Hasta donde sé. Ustedes acaban de quebrantar unas diez leyes federales. Ahora son cómplices de un reo fugitivo. Y mi crimen favorito es hurtar un helicóptero. ¿Cuál es tu punto? Que ustedes dos ya llevan tres strikes e irán al interior de una muy pequeña celda. Sabes que ese es mi discurso. Yo estoy dirigiendo esto ahora. Y este es el trato. Ni pienses que haré lo que digas. Y olvídate de que siquiera escucha a tu amigo universitario. ¿Universitario? Hecho. Págale. Muy bien. Ya sabemos que puedes pelear y comer. ¿Pero qué más haces? El anterior triple X podía esquiar, surfear, toda clase de cosas. Pero ahora está muerto, ¿no? Las cosas van a ser algo diferentes por aquí. Porque yo no juego con mi vida. Prefiero jugar con la tuya. Hay que volver a Washington. Tenemos que ocultarte. Conozco el lugar más seguro que hay. Por favor. Por favor. Por favor.